Una postal muy frecuente, muy común, todos los días presenciamos desde Rosario en frente las Islas Enterrianas a Ardiendo. Y en esta oportunidad, además de ver este video, entre otros muchos, vamos a prestar atención particularmente al audio, donde se describe la inocencia de los más chicos que también sufren y se quejan por este tipo de situaciones, apelando a soluciones absolutamente risuelas. Y no, no, los bomberos no pueden entrar, va, entran, pero con aviones. Indudablemente la criatura, azorada por lo que estaban viendo sus ojos, solicitaba la inmediata intervención de bomberos, algo que indudablemente responde al sentido común, pero que llevado a la práctica tiene sus dificultades. Así registraban los televidentes de Telefe Rosario. Este tipo de imágenes, una vez más, un importante hongo de humo que se elevaba sobre las islas, afortunadamente sin demasiado viento, y esto hacía que la forma de esa nube sea esa y que indudablemente el fuego no avanzara a una velocidad tal que sea imposible detenerla para los brigadistas. Pero no, 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 no pueden entrar, va, entran, pero. Bueno.